Dice Muchas gracias Dios, pero no era para el canto Gracias por la bendición, gracias por el don del canto Gracias por el don del canto Estoy llenando de alegría el espacio que hay en blanco ¿De qué sirve tanto money si no tienes el respeto? Ese niño mentiroso está tallado por el respeto Yo nunca me quedo quieto Bendecido sin un ave maría ni un amuleto Hablan demasiadas cosas como si me conocieran Como si tuvieran una habitación en mi escalera Pero yo siempre mostré lo que quería que ellos vieran Porque un personaje en Instagram te lo monta cualquiera Tengo un fucking fuego interno que ya no se refrigera Un incomprendido como el joven manos de tijera ¿Por qué? ¿Cómo que se desesperan? Cuando ven todo este fajo y sin terminar la carrera O sin haber vendido droga están lloviendo los de a cien Y si es que hubiera vendido sería el mejor también Me tiraron en un tema la verdad no sé ni quién Pero por lo que dijeron la base sonaba bien Más cojones que millones, más honor que fama No se escucha a todo el mundo, solo a los que amas Solo cojo la misión si el dinero llama Yo soy mi nena, me espera en la cama Siempre huelo fino Y siempre ganar ha sido mi destino Con el tiempo esto mejora como el vino Nadie se molesta tal vecino Porque me ve con el loro en el cuello Tengo el dash, tengo el don, tengo el toque Conformarse solamente pa' mediocre Y no soy ni un puto mediocre Y yo voy, 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 voy directo hacia arriba Y yo voy, voy, voy donde el corazón me diga Donde digan me preguntan dónde voy, voy, voy Hacia arriba mami te juro que voy, voy, voy Si me llamas yo te doy, doy, doy Mister Money como Floyd, voy, voy Tú te vienes y yo voy, voy, voy Ya, ya, ya